Señora, yo no tengo nada en contra suya, pero me están pagando mucho dinero por matarla. Quieta, quieta. Nos vale que no ponga resistencia, así su muerte va a ser más rápida. Y menos dolores. Así te quiero, de rodillas. Cuidado. Usted no sabe ni cómo se dispara. Es una nueve milímetros con silenciador. Detona tres tiros a la vez. ¿Cómo sabe tanto de...? Porque de armas, desgraciado, las conozco todas. Ya te demostré que también sé defensa personal. Recibí clases de los mejores para enfrentarme a ratas como tú. Mira, quieto, quieto. Otro movimiento de estos y estás muerto. ¿Por qué no grito para pedir ayuda? ¿Eh? ¿Qué espera para llamar a sus guardias? Que no entiendes que no los necesito. Pasé años esperando este momento maldito infeliz. Esto es solo el comienzo, Macario Guaycan. Ahora es cuando viene lo mejor.